Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plans vs Zombies Heroes Continuamos, exactamente por donde lo dejamos, continuando el cuarto capítulo Siempre voy a decir la cuarta campaña y al final es el cuarto capítulo de la campaña de los zombies Es que siempre venío, pero que le vamos a hacer, ayer hicimos el primer capítulo, bastante sencillito, contra Pumelete Muy fácil, la verdad, pero bueno, vamos a ver que es lo que nos vamos a encontrar en este enfrentamiento Seguimos con Super Cerebros, con la baraja que modifiqué un poquito en el episodio de ayer Y lo dicho, código naranja, invasión ácida, vamos directamente con la segunda pantallita Y nos enfrentamos contra Capitán Combustible, a ver que tal, a ver que tal, tengo ganas de enfrentarme a este A ver que tiene Vamos a ver Buena baraja de inicio, muy buena Muy buena de hecho Conociste Capitán Combustible, ¿verdad? Su lema es poder para los lanzaguisantes Él y sus amigos plantorchas se toman el lema en serio Muy en serio, vale Vale, vamos a ver Vale, primero voy a lanzar esto Vamos a ver que pasa, vale Evidentemente se iba a defender Algo totalmente normal Pero es que a mí me interesa lo que ocurre ahora Vale, tenemos un rebotador Vale, lanzamos este aquí Y lo he vuelto a hacer mal Maldita sea fin Lo he vuelto a hacer mal Siempre pienso que es en el segundo turno Porque pienso que cuesta uno Y luego Podría utilizar el truco de uno, ¿no? Pero bueno, da igual En fin Bueno, no te preocupes Vamos a ver No tengo nada para lanzar Tengo muchos trucos Y poca carta A ver, pero el de robar carta Sí que va a ser Útil De hecho, lo voy a hacer Porque es el único que puedo lanzar Vale, bueno, esto Vale, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Es un 4-4-4-4 Vale, pues venga Vente para acá ¿Qué haces? ¿Combustible? ¡Oh! Vale Empieza Aguanta Vas a sufrir Porque vas a sufrir Pero aguanta Me quita 4 puntos de vida ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡A tu casa! Perdiste un poquito De poder Me comentan por aquí Venga Me quedo con 2-1 No Lo guardamos De momento Tengo dos habilidades En mano Voy a colocar la gallina Es que es súper 2-8 Tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mi mano, chaval! Bien Vale Por lo menos pone algo Tío ¡Uh! ¿Vas a poner ataque? Ataca la plantorcha Interesante Vamos a ver ¿Qué ataque hace? Vale Eso va a doler Muy buena esa Hace un ataque extra Bueno, bien Bien pensado Vale Ha igualado Por lo menos la partida Vamos a gastar Este zombillito aquí Y vamos a empezar Con esto ¡Ja, ja, ja! ¡Me parta! Vamos para allá Me lo cargo Él me elimina Pero todo el escudo Que yo le rellene A tu casa Y el albaricho Que Juego un poco Con el malabarista Van a caer Turno 8 Es que tengo muchísimo Para golpearte Tío Demasiado Para golpearte Si es que ya le he ganado Si es que ya le he ganado ¿Pero por qué? Que no quiero Que nada Pero ¿Cómo es posible Que el juego Todavía permita Que te reten Cuando estás invitado A una partida Es que la lógica No funciona En este juego En este sentido No debería Permitirse eso Si estás jugando Estás jugando Cuando dejes de jugar Entonces sí ¡Gonamos! ¡Gonamos! ¡Dios! Es que ha sido Súper fácil Tío Es que tiene Una pedazo Baraja Súper cerebro Que es brutal Es que es brutal Tío Es brutalísimo No hay más Vaya tela Vamos a ver Una cosa Es que Ya verás Al final me va a pasar Al final me va a pasar Lo del Es que Es que lo voy a venir Es que lo voy a venir Justo No Si pulso No Respeta el No Por favor No es no O sea No hay más ¡Ah! Maldita sea A ver Lote pelea De comida Es que Van sacando Sobres cada día Macho Yo no sé Cómo lo hacen Una carta De evento El jinete De pavo Molaría Poder verlas Queda un día Para que se acabe Ah vale Menos mal Vale Esto es lo que Te puede tocar Garantizado A ver El Jedi Ah bueno El de la tartera Pero es de la tartera Yo juraría Que le he usado Con la habilidad Del profesor Creo que sí El jinete Pavo Al ser destruido Allá de una carta De sobras Atomán Mmm ¿Y este? La Bayo Bayosida Hibernadora Al sufrir daño Obtiene más ¿Sabes qué pasa Con esta carta? Me parece buena Pero hay cartas Que eliminan A todos aquellos Que tengan Más Ah no Es daño Uuuu Ostras Cuatro de daño Por recibir golpe Esto lo Que más vale Tres soles Esto lo pones Con un uno Uno Que te golpe Y consigues ya Cuatro Me parece una sobradísima En serio Pero una sobradísima Y luego el legendario Ah que es el legendario Garantizado La cornucopia Al entrar en juego Crea Una planta aleatoria En cada una De las demás Líneas Esto está rotísimo A ver Vamos a ver Tienes que llegar A tener Diez soles ¿Vale? Tienes que aguantar La partida Hasta el turno Diez Pero me parece Una sobrada Esto si que es legendario Ahora Que es lo que te va a salir En las otras En las otras Líneas Es aleatorio Eso es lo bueno A lo mejor te salen Tres uno uno ¿Sabes? Pero aún así Ocupas terreno En las demás líneas Ojo Que también estamos hablando De anfibio Me imagino yo Y encima Tienes seis Seis de vida Y seis de ataque No sé Me parece Guau Y esto es lo garantizado Y luego te puede tocar Todo esto Madre mía ¿Es garantizada La legendaria? Una carta de evento Bonus de Una cornucopia Legendaria Garantizada Sí Pues que son Ah vale Que son cinco euros Un lote Y cuatro lotes Más carta extra Ah Bonus de Megalote Un momento Un momento Me estás diciendo Que si yo Compro El de 20 Sí que me dan La cornucopia Pero si compro El de 5 ¿No? Joder Pues es un poquito Caro Sinceramente Pero bueno Chicos Hasta aquí el episodio De hoy Espero que os haya Encantado Eso es sido Por favor No doyis A dar el botón Me gusta Justo abajo El vídeo Y dejarme En los comentarios Que os ha parecido Un saludo Chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao